Tema dedicado para todas las believers, esas que aman a su ídolo aunque muchos la critiquen Amor platónico mejor como quieras llamarlo, no insultas de seguro tu ya debes envidiarlo Chico canadiense persiguiendo todos sus sueños consiguió la fama gracias a su enorme empeño Bati una mujer que rebosaba belleza soñando como todos en poseer alguna estrella Sufriendo desde pequeña abuso sexual vio al alcohol y las drogas como una salida más Intento casi suicida pero recapacitó de esas malas costumbres por fin ella se libró a los 18 tan joven Pero esperando un hijo sin mucho dinero para poder pagar un piso Chica joven unida en el inmenso fracaso dio a luz a su ángel en el primero de marzo Mucho dolor la niebla ya es demasiado densa luchando por llevar pan sobre esa mesa Adorando la música pasaron los años Justin cantando frente al espejo del baño Mostrando su talento ya desde muy pequeño pensando que algún día podría cumplir todos sus sueños Su madre impresionada no lo podía creer aprendió a tocar música sin maestro T.D. Grabándolo con su cámara como lo haces tú y subiendo su voz a los videos de YouTube Miles de visitas por video conseguían cuál era ese ángel que siempre tú poseías Viendo el gran talento que encerraba por dentro Atlanta, Georgia para grabar su primer demo Él es igual que tú, él es igual que yo, las chicas se enamoran al oír cada vez su voz Criticado por mucho, llamado por otros a veces opacado por la rabia de este mundo roto Tema dedicado para todas las believers, esas que aman a su ídolo aunque muchos las critiquen Amor platónico mejor como quieras llamarlo, lo insultaste seguro tú ya debes envidiarlo Tema dedicado para todas las believers, esas que aman a su ídolo aunque muchos las critiquen Amor platónico mejor como quieras llamarlo, lo insultaste seguro tú ya debes envidiarlo ¿Quién lo critica sin siquiera saber de él? Sin saber de su pasado, que fue cruel, llenando los escenarios en cada concierto Infinito es el amor que las chicas llevan por dentro, al oír su nombre, al escuchar su voz Lágrimas caña al escuchar cada canción, por qué criticarlo sin siquiera conocerlo Cuántas chicas quisieran en sus brazos poseerlo, destinado por la vida A poder cantar one time, primer hit y éxito total Es imposible que las luces al nunca lo enfoquen, al video baby Ya casi todos los conocen, porque aunque no te guste, es imposible ignorarlo Pero esa no es razón para que puedas criticarlo No soy fan de él, pero lo respeto, haz como yo o por lo menos el intento Las believers son sinónimos de pasión y amor Chicas que escuchan solo con el corazón Sin conocerla ya la miran como a los ojos Pobrecitos los que las aprecian somos pocos Chicas con mirada llena de amor y de esperanza De escuchar sus temas, ellas jamás se cansan El hundiendo policías para saludar a sus fans Justin por un amigo con cáncer se quiso rapar Y tú lo sigues cuestionando, me causa gracia Yo que tú me podría pensar lo es grande en tu ignorancia Escuchando su voz, rompiendo las barreras Ya sea en escenario o sentado en escalera Siempre sonriendo, sabe aprovechar el tiempo Brillante muchas veces, pero torne por momentos Ellas siempre están con él, corazones libres Para ellas no existe la palabra imposible Smile para levantarte el ánimo si estás triste Hater, nadie los escucha, pero aún insiste En su madre, buscaba una estrella y la encontró Todas las noches se iluminan al escuchar su voz Malditos haters, ¿por qué no se compran una vida? La carrera de Justin aún continúa en su vida Y nadie podrá bajarlo, porque ellas siempre estarán Las believers, las únicas que lo aman de verdad Tema dedicado para todas las believers Esas que aman a su ídolo, aunque muchos las critiquen Amor platónico, mejor como quieras llamarlo Lo insultaste seguro, tú ya debes envidiarlo Tema dedicado para todas las believers Esas que aman a su ídolo, aunque muchos las critiquen Amor platónico, mejor como quieras llamarlo Lo insultaste seguro, tú ya debes envidiarlo Si, para todos esos haters Antes de juzgarlo, mejor fíjate un poco en su vida En su historia Y de seguro ahí, vas a reflexionar antes de hablar Imbécil Pero en especial este tema Va para todas esas believers de corazón Las verdaderas fans Esas que siguen a su ídolo Sin importar lo que el resto pueda llegar a decir sobre ellas Personas con un corazón demasiado grande Para un mundo tan pequeño Paz